de las últimas semanas en Fusagasugá. Además de ser un problema de seguridad para la comunidad, es una afectación a la movilidad. Nuestro compañero César Augusto Gantiva de Girardot Televisión nos cuenta los detalles. Cable Noticias en alianza con Canal Girardot TV. Desde hace varios días, una de las problemáticas más grandes que ha tenido Fusagasugá es el robo de las tapas de las alcantarillas y las rejillas de los famosos quiebrapatas que están ubicados en toda la ciudad de Fusagasugá y que ha venido afectando a toda la comunidad y a los diferentes barrios. Pero vamos a escuchar a los líderes de las diferentes comunidades de Fusagasugá, Janet Porras, quien es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Prado de Altagracia que nos comenta acerca de esta problemática. Señora Janet, la problemática que se está presentando en este sector de Fusagasugá. A ver, mi problemática muy sentida es la siguiente. Hay demasiado dueño de lo ajeno en donde nos están hurtando las tapas de los quiebrapatas en donde nos están perjudicando a la comunidad, tanto peatones como vehículos también, el paso de las motos. Yo he estado hablando con el con el CERFUSA, con la entidad, con la persona encargada de esa división, pues ellos hacen la reposición, pero igual de todas maneras nosotros también como comunidad debemos colaborar para para esa problemática sentida. Entonces, pues también necesitamos también el apoyo de las autoridades y todo eso, pues voy a ver si de pronto nos podemos comunicar con Secretaría de Gobierno, así de pronto trabajando de la mano con la entidad, podemos de pronto que se pudieran hacer jornadas de de mirar en las chatarrerías o eso, porque hay que darles también a los reducidores, porque es que ellos también, como ellos compran, pues lógico que ellos se llevan, se llevan todo lo que ellos, los delincuentes lleven. Bueno, muy bien, esta problemática además de que aqueja a la comunidad, que genera daños en motocicletas, bicicletas, peatones y sobre todo al bolsillo del patrimonio de Fusagasugá, y es que el CERFUSA tiene que hacer la reposición de estos elementos rápido, porque son muchas las necesidades. Ya en cámaras de seguridad, en video, se visualiza cómo los delincuentes levantan esas rejillas para comercializarlas en diferentes puntos de la ciudad. La información desde Fusagasugá para Girardo Televisión, les informó César Augusto.